Delante de la gente Sientes, por eso disimula que aún me quieres 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 Que no sepan la verdad que otro amor yo he tenido Disimula, hazme solo por eso Y que vean de los dos los momentos más bellos Disimula, di que duermes conmigo Que no sepan de esto no, que no sepan de esto no Disimula, hazme solo por eso